La cantidad de residuos que genera la ciudad de Buenaventura está a punto de generar una crisis ambiental. El basurero que tienen colmó su capacidad y aunque existe una posibilidad para hacerle frente, es necesaria una solución definitiva para esta problemática. Más detalles en el cuento verde a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Una de las problemáticas más agudas que maneja el ser humano es qué hacer con los residuos que produce. Por eso se desarrollan a nivel mundial campañas de reciclaje y reuso. En Buenaventura se está viviendo una situación ambiental por este motivo y aunque ya se están buscando alternativas de solución, el problema está latente. En este botadero se cumplió ya, ahora en el mes de enero se cumple la vida útil de este vaso número 2 y su zona de contingencia que fue aprobado el año 2014, donde teníamos ya un cronograma para tener ya el relleno sanitario que iba a solucionar los problemas de basura en el municipio de Buenaventura. Desafortunadamente, por problemas de índole administrativa, no hemos podido cumplir y nos encontramos ya en víspera de una emergencia en tema ambiental por residuos sólidos en el municipio de Buenaventura. La gran cantidad de residuos que llegan al basuro han hecho que la capacidad del mismo disminuya. Por eso la empresa de aseo del municipio y la alcaldía han formulado una propuesta a la autoridad ambiental para afrontar esta situación y evitar graves impactos ambientales en la zona. Nosotros hemos aprobado, hemos ya considerado una celda de contingencia número 3, el cual el BMA, que es aseo Buenaventura, presentó a consideración del andar pacífico oeste para su revisión. Le hemos pedido unos ajustes a los diseños como tal, hasta ahora no han sido presentados y en vista de que no hemos podido cumplir los plazos para la revisión de los diseños, pues ellos han presentado ahora una alternativa, que es en este vaso donde nos encontramos a hacer un realce del vaso que nos permita hacer una disposición durante los próximos seis meses. Pero para habilitar este vaso, el geotecnista les ha solicitado que debemos de hacer unas celdas con unas chimeneas para recoger lisiviados y evitar la presión de los mismos sobre la pared del botadero actual y evitar un colazo del mismo. Las responsabilidades frente al manejo de los residuos sólidos municipales son claras. Sin embargo, la CBC contribuye en los procesos de sensibilización que se dan en el Valle del Cauca para esta problemática ambiental y junto con algunas entidades que trabajan en Buenaventura, empieza a desarrollar procesos sociales. El manejo de residuos sólidos es competencia total de la Administración Municipal y nosotros como autoridad ambiental simplemente lo que hacemos es el control y supervisión de la buena distribución de los mismos. En el año 2016 se está programando realizar unos trabajos articulados especialmente con la empresa pública ambiental del Distrito de Buenaventura, la EPA, tendientes a todo lo que es la educación ambiental en el manejo de los residuos sólidos domiciliarios, cómo aprovecharlos y así bajar la carga que lleva a estos rellenos sanitarios que son un verdadero problema. La creación de un relleno sanitario es la única alternativa posible para dar una solución definitiva al manejo de los residuos en el puerto. Sin embargo, la comunidad debe comprometerse con los procesos de reciclaje y de separación en la fuente, de lo contrario, los volúmenes de residuos seguirán siendo los mismos y el riesgo ambiental en la zona estará latente. Si desea más información sobre la crisis del basuro en Buenaventura, comuníquese al teléfono 242-4035 de la CBC en este municipio. Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes.gov.co y a cuentosverdes.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. La CBC invita a todas las empresas que generan residuos peligrosos a realizar el registro de los residuos que produjeron en el 2015, antes del 30 de marzo de 2016. Lo pueden hacer ingresando a la página web www.cbc.gov.co Opción temática Residuos Peligrosos Más información en el teléfono 331-0100 extensión 1331 Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida